Y seguido de esto entramos en otra sección, vamos saltando cual poni alegre por la pradera de la televisión y en este caso nos metemos en nuestra aula particular, es nuestra aula audiovisual. Aula además que coordina, ahí veíamos KB Mayor, Luis Alberto Cabezón. Buenas noches compañero, ¿cómo estás? Buenas noches Ángel, muy bien. Hablar de cine, hablar de cine en corto y además metidos de lleno absolutamente y terminando ya de presentar esa vorágine de cortos que has tenido en tu aula. Eso, eso y bueno, vamos a presentar a uno de los integrantes del aula audiovisual, en concreto el autor, vamos a decirlo así, autor y luego explicaré por qué, de la cuarta práctica que tenemos aquí. Él es, si queréis lo presento ya. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, que viene también Andrés acompañado. Preséntame a la compañía. De Beatriz Quiles. Hola, buenas noches. Como vemos ahí, bueno, esperemos ahí en breve en su rótulo, ¿eh? Y tal, denominado Art Warrior. Art Warrior, eres un Art Warrior. Carrera del arte, sí señor. O sea que decía, ¿no? Ahí donde haya un poco de arte. Ahí estamos. Ahí está, metida, ahí está, metida. Bueno, ya vemos que parte de tu cuerpo tiene mucho arte también, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. El piercing, el tatu y demás, ¿eh? Que forma parte también de la estética. Bueno, Bau, y vamos a hablar de Yuri, ¿verdad? Sí, vamos a hablar de Yuri, que es, como digo, la práctica número cuatro. Número cuatro, sin más, quiero decir, no hay ningún orden aquí, así no, sino el que han ido llegando, ¿no? O sea, ha coincidido que han venido al programa en ese orden. Eso es, y entonces, nada, hay que mejor, yo agradecerles antes de nada su presencia y, bueno, que nos explique Andrés, Pancho para los amigos, ¿verdad? Pues que nos explique un poquito qué es Yuri, porque quería hablaros de esto que os he comentado, de autor, ¿no? ¿Por qué autor? Pues me parece el corto más autoral de los cuatro, ¿no? El que tiene más de uno mismo. Los otros son historias más narrativas, este posiblemente sea el corto más heterodoxo, más experimental, ¿no? De los cuatro, y que él nos defina, que es Yuri. Bueno, Yuri parte de una idea que tenía de cuál es el control que ejercen los animales sobre las personas, ¿no? Y un poco equiparar el papel que tienen unos con otros, porque nos olvidamos muchas veces, digo, que somos desanimalizados. Entonces, en torno a eso, quise crear una especie de dualidad en la que Yuri es un hámster, bueno, un jerbo realmente, que es de origen ruso, y que es secuestrado por cosas de la vida, ¿no?, y traído a España y vendido como mascota. Ajá. Que así mismo, pues también hay un paralelismo, ¿no?, con la trata de blancas, el todo tipo de tráfico de personas, y, pues, desgraciadamente, es una historia de ascenso y caída, se puede decir, en ambos sentidos, porque también Yuri, de estar arriba, desciende totalmente y se encuentra con una persona que es quien se lo compra, que es un perdedor al que Yuri le ayuda a ascender y termina cayendo otra vez en picado, como perdedor que es. Bueno, una de las cosas más curiosas es que es un corto sin texto. Sí. ¿No? Es un corto sin texto. Música, que la música, claro, es sumamente importante, que es la que también nos va a llevar un poquito por la historia, ¿no? Exactamente. Y en este caso, Beatriz, pues, forma parte de este elenco de actores. Entonces, ¿quién eres en Yuri? ¿Cuál es tu papel? Bueno, mi papel en Yuri es un poco, como lo diría, complejo, porque solo estoy drogando a yergo. Se trata de colocarlo en esa escena. Y, bueno, estuvimos grabando, era como un... éramos muy amigos todos, o sea, que estábamos muy... En familia. En familia, exactamente. Estábamos en mi casa, por cierto. Sí. El plato era tu casa, ¿no? Entonces no ha sido muy difícil. Todo eso que estamos viendo aquí en la casa de... Exactamente. Que, por cierto, Beatriz... Beatriz sale, para esta historia en concreto, sale del casting que se organizó en los cines modernos y tal, y que nos cuente también Pancho cómo fue. Quiero decir, nada más verla, yo creo que se quedó ya prendada, que era un poco una de las protagonistas de su historia. De alguna manera no quería que ninguna de las personas que participara fuera un actor profesional, porque era una de las cosas que aspiraba también a que todo fuera muy natural, incluso la manera en la que lo grabé y todo eso, pues muchas veces con tres tomas me valía, porque después se pierde la frescura. O sea, no de una persona le acabas como de centrar un poco, de poner un papel, cada uno hacía lo que quería, porque yo no les daba ningún texto ni ningún guión, los ponía en situación y empezábamos a grabar. Y algunas veces era sorprendente que daba ideas a la gente, grababa y decía, es que no voy a grabar más, porque sé que va a ser peor. Y entonces he intentado todo el rato utilizar esa misma dinámica con todo el mundo y ha funcionado muy bien, porque me ha sorprendido la gente. Muchas veces coincide el aspecto de una persona con la habilidad que ha llevado y con lo que puede hacer delante de una cámara. Sí, ¿no? Esto es sumamente curioso. Tú no tenías, Bea, ninguna otra experiencia dentro del mundo de la pantalla, ¿no? No, nada, nada. Nunca había participado en ninguna escena ni nada de esto. Y esto un poco parte de improvisación todo. Exacto. Esto es tu papel, lo que tienes que hacer, ¿no? Claro, claro. Y ahí, actuar. ¿Has visto los resultados ya? Pues todavía no he visto los resultados. Por eso le veo que está mirando ahí a la pantalla, a ver cómo se ve que está deseando. Y acorde a lo que grabaste, que es un poco lo que esperas, un poco de la obra, porque claro, como he dicho antes, una obra, la más heterodoxa, un poco de todas las que hemos visto, la más diferente, ¿no? Bueno, pues me lo pasé muy bien, fue una escena muy divertida, estuvimos todos riéndonos bastante, o sea que no parecía ni que estábamos grabando una escena de... Sí, sí, exactamente. Sí, por esa familiaridad, ¿no? Que antes comentas, fue todo tan agradable y tan a la primera. Sí, sí, a la primera. En ese sentido, un rodaje relajado, ¿no? A ti como, tú como lo has visto, Luis Alberto, como profesional de esto y en este caso como que has formado tu estado audiovisual, esa forma de salirse, ¿no?, de diferente, eso, de no tener un texto, de no tener un guión y demás. Pues a mí me pareció genial, ¿no? Me pareció genial siempre la diferencia, un poco, ¿no?, porque todo el mundo sigue unos parámetros, vamos a decir, muy narrativos, etcétera, y quiero decir, yo precisamente además había colaborado anteriormente con otros tipos que habían trabajado un tipo de cine muy experimental, ¿no? Que experimental es muy difícil, por cierto, de definir. Incluso en la Semana de Cine Experimental de Madrid, los propios autores no saben definirlo, ¿no? Experimental debe ser lo narrativo. Que está fuera de las normas, ¿no? Pero incluso también la manera en la que técnicamente trataba todo, el montaje en sí y todo esto, pues es muy básico. He intentado que sea muy primitivo también porque tenía desde antes una idea de quitarle un poco de artificiosidad también al cine, todo esto que está el usuario tan, usuario, bueno, persona que espectador, que estamos muy educados ya, ¿no? Y de alguna manera hay, yo creo, veo una especie de involución, ¿no? Y ya como que estamos hartos de tanto efecto especial, el 3D es tan perfecto y es mejor que la realidad y de alguna manera buscamos simplificar todo mucho más y saber eso que cualquiera pueda ser cine, ¿no? O sea, la imagen real, ¿no? Lo que ocurra en la vida realmente, ahí está una pantalla y lo graba. No usé luces de ningún tipo ni, de hecho, claro, al no haber sonido no tenéis que tener micrófonos ni ningún tipo de... O sea, bastante simple y bastante, entre comillas, cómodo de hacer. Sí, sí, o sea, había escenas que las montaba en plan decía, tengo la cámara porque me la deja la gota de leche y tal, tengo la luz y pues empezaba a llamar gente para saber si podíamos hacer la escena que tenía en mente para estos días y tal y así todo. Sí, porque la manera que has organizado un poco también la producción ha sido muy... ha sido diferente también, quiero decir, ha sido en función de los lugares, las localizaciones, la gente, un poco como has organizado, ¿no? Ha sido muy casero, realmente las personas con las que más tiempo conté me daba hasta vergüenza porque, claro, son gente que también les hace mucha ilusión ayudarte en lo que estás haciendo y que sí que no te lo crees, ¿no? Es como decir, Dios mío, si a mí me hace tanta ilusión grabar, como a él salir, ¿no? Y te das cuenta enseguida y es una responsabilidad de alguna manera, ¿no? Tener como, en cierto modo, pues los sueños, ¿no? De todo este grupo de gente realmente en mis manos y me gustaría mucho saber después qué siente, ¿no? Después de haber estado todos metidos en esta historia porque yo he grabado las historias muy por aparte, solamente Bea y el protagonista, uno de los protagonistas, ha leído el guión, pero todos los demás hicieron cosas sueltas que cuando las vean montadas, pues ya no, es todo. En este caso Bea, sí, ¿no? Tienes ganas, por eso decíamos que tienes ganas de ver el resultado completo formado. Sí, sí, claro. Eso está bien, eso está bien, hay ganas. En principio, sí, perdón que te corte también, quiero que también nos cuente, para mí también me interesa saber un poco su experiencia, la experiencia en este caso de Pancho, porque esto hay que recordar también que parte de su cabeza, obviamente, pero se incorpora desde el primer momento a estos talleres que hemos montado en el aula audiovisual desde el principio y cómo has acogido esta experiencia gradual, vamos a decirlo así, ¿no? De talleres de guión, talleres de producción, dirección, el casting, todo el proceso, ¿no? Porque lo has seguido en primera persona y creo, a mi entender y visto en otros compañeros, pues ha sido como muy edificante, ¿no? Para ellos, no sé cómo las has acogido tú. Hombre, yo personalmente desde siempre me he gustado escribir y tal, pero me he dado cuenta de que debido a el marchar de los tiempos y tal, todo tiene que ser muy audiovisual, muy inmediato, ¿no? Pese a que este corto especialmente es un corto largo, desgraciadamente me ha salido más largo de lo que pensaba, pero realmente sí, escribes una historia y ya como que te vas liando con todo y al final no queda otra opción que hacer lo que tienes, porque has dedicado tanto tiempo ya en ello y te hace ya tanta ilusión que lo haces, simplemente. Bueno, pues yo lo que iba a decir es que podíamos ver ese corto y que tendrá, como tenía ganas Beatriz, dentro de nada. Lo estamos anunciando y que la gente vaya apuntándoselo en su agenda porque tenemos dos fechas ya, 15 y 16. En principio el 15, que ya lo comentaremos la semana que viene, es la exposición, una exposición de fotografías de rodaje. Y el día 16, sí que es cierto que en la gota de leche, el viernes a las 8 y media de la tarde, pues se pasarán los cuatro cortometrajes. Este en concreto, el de Yuri también. Entrada libre. Entrada libre totalmente y se servirá al final un vinito, como no, de Rioja. Para charlar, pues estaréis, ¿no? Vosotros, como es lógico, iréis ahí y luego esto está bien cuando se muestra algo, está bien compartirlo con los creadores. Entonces, pues tomar un vinito y charlar con ellos, que tenga dudas. Incluso, igual nos podemos tomar antes. Es cierto que también estaría muy bien, ¿no? También, también. Bueno, pues para que vayáis apuntando la fecha de 16 de este mes, en breve, el viernes a las 8 y media, me habéis dicho, ¿verdad? 8 y media. 8 y media en el Centro de Recursos Artísticos Juveniles de la Gota de Leche. De la Gota de Leche, que todos conocemos perfectamente. Esa es la Gota de Leche, en la calle 11 de Junio, ahí podemos disfrutar de ello. Agradecer a Andrés y a Beatriz vuestra presencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y Luis Alberto, el miércoles que viene, en una semana exactamente, vamos a continuar y vamos a centrarnos y hacer un poco de resumen, ¿no? En principio, de todo lo acontecido en el aula, ¿no? Eso es. El aula que empieza en febrero y va a acabar ahora en diciembre. O sea, hemos estado un año enterito. Y nada, yo quiero además comentar un poco mi experiencia, ¿no? No solo en los resultados, que es claro, lo más visible, lo que la gente va a evaluar, sino también lo anterior, ¿no? Que me parece, claro, lo fundamental para que esto esté aquí. El trabajo para que sea, claro. El trabajo previo, el estudio, el... Claro, y eso lo haremos, pues eso, como bien dices, el viernes. Digo, perdón, el miércoles. El miércoles que viene. Eso es. Gracias, Luz Alberto. Un placer. Nosotros vamos a cerrar ya nuestro aula audiovisual, nuestra sección habitual de todos los miércoles. Siempre más o menos entre las 9 y media a las 10, en esa franja horaria, siempre abrimos un hueco aquí en TVR, en Dime con quién andas, para el cine. Nos da igual en cine, en largo, en cine, en corto, en cine, en corto, y los diferentes actores y directores que hacen esto, que al fin y al cabo no deja de ser nada más que arte. Cerramos nuestro aula. Y cerramos.